2014, un año bueno para la industria de los videojuegos. A principios de él se anunció PlayStation Now. Se dio énfasis a los sistemas de realidad virtual Oculus Rift y Project Morpheus que están avanzados en su desarrollo. Nintendo lanzó el New Nintendo 3DS en Japón, quien para muchos es el padre de los videojuegos. Raph Bear dejó este mundo. Y claro, recibimos excelentes juegos. Y como ya es tradición, es hora de reconocer al mejor título de este año. Aquel que sobresalió de los demás, que nos dio la mejor propuesta, que innovó y por supuesto, que nos dio la mejor diversión. Cinco solos nominados, ordenados por fecha de salida. Y ojo, no se tomaron en cuenta reediciones, remakes o compilados en HD que sinceramente nos hubiese gustado nominar. Dejando esto en claro, ¡comenzamos! El estudio Supergiant Games volvió a mostrar su gran talento al otorgarnos una experiencia sólida y sobre todo, diferente. Transistor es, en cierto modo, una secuela espiritual de Bastion. Atravesamos las desoladas calles de una ciudad estilo Cyberpunk, con una espada parlanchina que retiramos de un cadáver. Nada se ha explicado a detalle. Esto nos hace sentir tanto confundidos, como sumergidos en el misterio que se oculta tras los pasillos repletos de robots enemigos al acecho. La mezcla entre acción y elementos RPG no tarda mucho en hacerse adictiva. Tendremos que calcular muy bien nuestros movimientos y ataques. Además, el sistema de habilidades es satisfactorio. Combina lo anterior con un soundtrack simplemente fenomenal, que es de lo mejor en esta industria, y un estilo visual único. Y verás por qué. Transistor cuenta con una gran personalidad. Muestra perfecta de la creatividad que los desarrolladores indie son capaces de lograr. Bayonera 2 La sexy Bayonera hace de las suyas en su nueva aventura llena de acción, emoción y botonazos que sirven de entrenamiento para tus dedos. Con una gran variedad de enemigos por doquier y jefes gigantescos, Bayonera 2 no es un juego corto. La duración del modo de campaña es de unas 10 horas, y además se cuenta con el modo cooperativo online que añade más valor al título. Este es un juego que te empuja a ser mejor gracias a las excelentes recompensas, como nuevas técnicas, accesorios, ítems y diversos trajes de personajes de Nintendo. El frenético caos de Ángeles y Demonios es un deleite a 60 cuadros por segundo, con una ejecución de combos muy natural. En definitiva, los chicos de Platinum Games se esforzaron por pulir muy bien esta joya del Wii U. Y por cierto, su gran plus incluye el título original completamente gratis. La respuesta de la crítica y de los fans fue mejor de lo esperado. Bayonera 2 se ha convertido en uno de los títulos con mayor puntuación del año, una compra obligada y una tremenda razón para hacerse de un Wii U. Dragon Age Inquisition La serie de Dragon Age tropezó fuerte con su entrega anterior, pero Bioware se aseguró de pulir cada desperfecto y brindarnos un RPG de acción como solo ellos lo saben hacer. Dragon Age Inquisition presenta en esta ocasión una historia épica, donde tras cada acción habrá verdaderas consecuencias. El mundo se ha expandido considerablemente y con él, la cantidad de personajes y misiones por descubrir durante sus 100 horas de duración. Oh por cierto, el romance también está de vuelta. Oh yeah! Su sistema de combate toma lo mejor de lo hecho anteriormente, sintiéndose tanto fluido como táctico. Claro, como buen RPG, la personalización de tu personaje es clave y existen numerosas opciones para mejorar tu equipo y habilidades. La banda sonora es sorprendente, teniendo un toque de fantasía medieval muy especial. ¿Qué decir de su engine? Capaz de mostrar vastos escenarios a un framerate constante. Bioware ha dado otro golpe de autoridad en el dominio de este género. Middle Earth Shadow of Mordor A Monolith Productions no le es extraño desarrollar juegazos, así que era mucha la expectativa al saber que realizarían un juego basado en la mitología escrita por J.R.R. Tolkien. Aprovechando el vacío narrativo disponible entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, Middle Earth Shadow of Mordor propone una historia con un tono diferente, colocando a la venganza como tema principal. Destaca su sistema de combate estilo Batman Arkham y su sistema de exploración que hace recordar a Assassin's Creed. La virtud de este título es la de tomar estos elementos y mejorarlos. Su mayor innovación se encuentra en el lado de tus enemigos, ya que su jerarquía es dinámica y cada combate generará memorias que brotarán en futuros encuentros. Con esto se logra que la experiencia siempre sea diferente y que tu aventura sea única a la de los demás. Otro juego más donde su soundtrack y audio en general es memorable. Sus gráficos nos dan buenas pistas hacia donde se dirige el poder de esta generación de consolas. En fin, un paquete completo que no debes perderte. Super Smash Brothers for Wii U Uno de los juegos más esperados del año llegó de forma explosiva. Justo cuando muchos pensábamos que se vería opacado por su versión en 3DS, se dio el anuncio que soportaría hasta 8 jugadores en modo multijugador local y nos olvidamos de la versión portátil. Super Smash Brothers for Wii U es en sí un paquete con un contenido muy pocas veces visto en un juego de peleas. Un roster gigante, nuevos competidores legendarios como Mega Man y Pac-Man que nos hacen extrañar menos a Snake y Mewtwo. Oh, un momento. Mewtwo sí regresará. La variedad de escenarios, música, modos, trofeos y demás es suficiente para entretenernos por mucho tiempo. El primer Smash Brothers en HD se ve de maravilla y se juega igual de bien que los anteriores. Esta versión es perfecta para los veteranos de la serie y es una gran sorpresa para los nuevos gamers. Por si fuera poco, es el primer título en implementar el concepto de los Amiibos que nos hemos dado cuenta si ha vuelto un éxito este fenómeno. Ya es difícil de encontrar algunos personajes. El único detalle negativo es que para disfrutarse como se debe es necesario jugarlo en compañía de tus amigos. Pero de esto se trata, ¿no? ¡Un juego excelente! Y el juego VG Mass del año 2014 es... Middle Earth Shadow of Mordor ¡Wow! ¿Te lo esperabas? Esta estupenda aventura de Tierra Media es el videojuego que todo gamer debe jugar. Shadow of Mordor compite en lo épico con las grandes cintas de Peter Jackson Y no es coincidencia. El equipo creativo de estas trabajó de cerca en el desarrollo del título. Sin embargo, el enfoque no fue crear un juego tipo película, sino un juego en sí. Lo que resulta en diversión pura, sin estar atados al guión y de ir del punto A al punto B. Y es que Middle Earth Shadow of Mordor es un juego de mundo abierto con bellos escenarios y ambientes. Es verdaderamente un viaje placentero a aquel mundo místico creado por Tolkien. Es curioso ver a personajes como Gollum y cómo el título pretende cerrar la distancia entre las historias del COVID y el Señor de los Anillos. El grandioso sistema de combate, la cazaría de warships, el sistema de recompensas para Talion, incluso para los enemigos, aumentan la rejugabilidad, ofreciendo nuevas sorpresas cada vez que inicia su sesión. Un título innovador, fresco y lleno de pasión. ¡Lo mejor de lo mejor! Por esto y mucho más, Middle Earth Shadow of Mordor ha ganado el título juego del año 2014 de BG Maxx.